Falleció este martes un hombre que fue herido de bala por miembro de la Policía Nacional en medio del toque de queda el pasado domingo en la comunidad Loma de Castañuelas en Montecristi. Según algunos testigos, los agentes mandaron a parar a Francis Mercado en un lugar oscuro y este no se detuvo, por lo que los agentes procedieron a dispararle. Los familiares denunciaron que luego de que Francis permaneciera herido en su vehículo, los policías que participaron en el hecho saquearon todas sus pertenencias.